Lote número 33, un macho de ceba, el peso de este ejemplar son 760 kilos, la procedencia es Sonson, base 3800, la hora de pesaje las 11 y 48. Lote número 33, un macho de ceba, el peso de este ejemplar son 760, la procedencia es Sonson, base 38, la procedencia es Sonson.